No tienes deluso, no tienes coches modelados, no tienes easys que te den 1.500.000, 1.700.000, pues nada, aquí te traigo yo la solución, estos packs nosotros los vendemos junto también a Outfit y estos cochecitos modelados que también podéis ver por pantalla, vale, os digo estos packs son muy baratos y los vendemos en el Instagram que pone Instagram Fotos, es el de MadeGTA y también si por ejemplo no queréis hablarle a él me podéis hablar a mi Instagram de Javi800 y Riega ¿Vale? Los requisitos son, o sea, es muy fácil y muy barato, así que nada, os dejo aquí con este vídeo Ey, ¿qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y esta vez de cómo conseguir el traje de paramédico y el traje de policía, ¿vale? Os repito, estos trucos siguen activos, es por una actividad, están en el link, los links de la descripción, ¿vale? Debajo del generador Así que nada, aquí lo que voy a explicar es cómo entrarnos a la actividad, ¿vale? Vamos a darle a online, jugar GT5 online, actividades, actividades marcadas y nos vamos a ir a último equipo en pie Como veis ahí están las dos actividades y os pondré por aquí una pestañita a ver si me acuerdo de las actividades que están arriba que son las de las bolsas de los atracos ¿Vale? Le vamos a dar a jugar, ¿vale? Cuando nuestro amigo se haya unido, ¿vale? Necesitamos un amigo, sí o sí, si no tenemos algún amigo A alguna persona de mi comunidad de play que se llama Hive400, ¿vale? Y pues nada, ahí os ayudará Os digo, este truco es exclusivo de PS4, ¿vale? Es porque es una actividad y esa actividad está como hackeada o modeada ¿Vale? En Xbox One no lo tengo y pues es un poco de F ¿Vale? En la actividad, pues por ejemplo la de paramédico y la de nus va a ser exactamente igual lo que vais a tener que hacer, ¿vale? Y bueno, aquí lo veis, vamos a darle a listo y vamos a esperar que nuestro amigo le dé a listo Os lo podéis hacer con cualquier guiri o con cualquier persona de mi comunidad, ¿vale? Eso da igual Y pues nada, le vamos a dar a listo y cuando os va a aparecer aquí No os preocupéis si os sale vuestra indumentaria, ¿vale? Aquí se os cambia cuando entremos en la actividad Y aquí se cambió, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es irnos a, mantenemos botón táctil, estilo, equipo, ¿vale? Como podéis ver por pantalla y le damos a Nelly Pad a la flechita izquierda, ¿vale? Y pues nada, ya este lo tendríamos guardado, ¿vale? Ahora lo que vamos a tener que hacer para tener esto en la sesión, en cualquier sesión, ¿vale? Lo vamos a poder guardar como estilos, o sea que muy GG Y nada, cogemos el móvil, listas de actividades, cuadrados, salimos y fuera Fácil, sencillo y para toda la familia ¿Vale? Aquí no os voy a hacer ningún corte para que veáis de que es real Que aparecemos con esto, que yo no he hecho ningún truco ni nada ¿Vale? Así que nada, es súper sencillito este truco Bueno, una vez aparezcáis aquí, vais a aparecer aquí con los dos ¿Vale? Aunque ya veréis que en el NUS yo aquí no aparezco pues por un error de aplicación Pero bueno, aquí lo que voy a hacer yo es Esto vale para NUS y para el paramédico Yo tengo este paramédico, es uno de los estilos, os enseñaré ahora el otro que hay ¿Vale? Yo pido mi opresor MK2 Y me voy a ir hacia el punto de... para guardar la indumentaria ¿Vale? En este caso era pues un... una tienda de armas Quiero recordar que está pues por aquí Y pues tampoco es que se tarde mucho ni en coche ni en moto voladora ¿Vale? Pues nada, yo aparco aquí ¿Vale? Y pues nada, entro en la Amunatio ¿Vale? Le doy aquí y le doy a... Y le doy a flechito derecha Le doy en inventarios guardadas Y yo por ejemplo ya la tenía guardada en el otro outfit Entonces le damos aquí por ejemplo Si la queremos guardar aquí y ya está ¿Vale? Vamos a tener esta Y nuestro compañero va a tener la que vais a ver ahora mismo ¿Vale? Veis aquí, pum Esta va a tener nuestro compañero Os recuerdos Esto lo que lleva aquí, que ahora no me acuerdo del nombre Se puede poner en cualquier outfit ¿Vale? Ya que lo tengamos aquí Se puede cambiar Tú te puedes quitar la camisa y de todo Y va a seguir ahí Con el outfit que tú quieras ponerle ¿Vale? Y nada, aquí le vamos a dar otra vez a jugar Y esto es para los nus ¿Vale? Le vamos a dar pues a por ejemplo El último equipo en pie Que es donde están las actividades marcadas Y nos vamos a ir a la de nus ¿Vale? Iniciamos cuando esté nuestro amigo Y nada, es el mismo proceso de antes ¿Vale? Es muy sencillito, le damos a listo Y esperamos también a que nuestro amigo le dé a listo Os digo, es súper sencillo ¿Vale? Y si queréis que os traiga el de policía Policía, el que es 100% policía Que tiene la gorrita y todo Que es de Play 3 Creo que, creo recordar Pues quiero ver aquí muchos likes Porque me está, lo he intentado buscar Os lo prometo, pero no encuentro las actividades ¿Vale? Las que están, pues ya están inhabilitadas Como podéis ver aquí Yo aparezco aquí con el señor policía ¿Vale? Le vamos a dar a estilo, accesorios Y otra vez equipo para la izquierda Porque si podemos para la derecha Se nos va a poner el reciclador Y se nos va a perder el casquito ¿Vale? Como podéis ver aquí A mi amigo le pone nouse Y a mi police ¿Vale? Así que nada Este es el truquito Nos vamos a salir Y ya está, vamos a aparecer Ahí en el muelle con eso En mi caso Yo no pude Así que un tremendo DF ¿Vale? Se me cerró la aplicación Se me fue para el campan Un lío Pero aún así Como podéis comprobar Aparecí con la de nouse ¿Vale? Y ahora, pues os vais Pues cualquier A cualquier tienda ¿Vale? En vuestro caso Será la que está allí más cerca Pero por ejemplo a mi Me venía más cerca esta por ejemplo ¿Vale? Si yo lo queriese guardar Aunque yo ya la tenía ¿Vale? Bueno, esta sería la vuestra ¿Vale? Porque aparecéis aquí Y pues nada Espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo Que os haya servido Y si es así Darle un buen like Compártelo con vuestros amigos Y nada ¿Vale? Os digo Si queréis un vídeo Con las indumentarias Que yo tengo Es decir, por ejemplo Esta ya os la he traído Que como podéis ver Aquí yo le hice La pequeña modificación De poner el pasamontañas Y queda muy bien Pero si queréis Por ejemplo Alguna de estas skins Que os la traiga Solamente necesitáis Que me lo pongáis En los comentarios Y yo os la traeré Así que nada Yo soy Jodigo300 Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!